¡Suscríbete al canal! Un saludo para Ángel77 Music Ya saben gente, Ángel77 Music, Presencia Record, acá con mi superbrother También visita su página, que su música está bien, pues Felicidades a todo el mundo, ya saben, sigamos en Santurí Y sigamos mejorando para el Rey del Rey, Señor y Señor de Jesucristo Felicidades a toda la banda